Un equipo de ITV fue a mil invierno a conocer el ambiente tras salida de 150 trabajadores esta semana. Hay pesar por la situación de la empresa y la pérdida de empleos. Anuncian una fuerte inversión para ampliar el aeropuerto de Punta Arenas, que casi va a triplicar la superficie. Vecinos de Río Los Cierros denuncian que falta alcantarillado, los tiene viviendo por años con un pésimo olor en el ambiente. Aplican descuento en el sueldo de profesores en paro en Puerto Natales. En Punta Arenas, docentes no saben si les pasará lo mismo en sus remuneraciones. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Dreams, hotel, casino y spa. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Presentan ITV Noticias, edición central. Buenas noches, estamos listos para revisar las principales informaciones del día. Comienza ITV Noticias. Se lo adelantó recién los titulares. El gerente regional de Minas Invierno, Guillermo Hernández, precisó que han sido transparentes en todo el trabajo cumplido y que no se han saltado ninguna exigencia medioambiental. Lamentó declaraciones de la senadora Carolina Gómez. Dijo lo que pasa es que está desinformada de lo que ocurre en la minera. 150 compañeros se están yendo. Y me duele, me duele en el alma. Personas que uno tiene lazos, amigos, familia. Es el testimonio de una trabajadora. Su dolor y frustración tras perder a sus compañeros de trabajo en un nuevo despido de Minas Invierno refleja el sentir de muchos que hoy sienten que su fuente laboral pende de un hilo. La mitad del año lo pasamos juntos en la vida de este cumpleaños. Me apoyaron en los momentos más difíciles de mi vida. Y ver que todo eso se trunca por políticos de pacotillas que no valen nada como personas. El total de despidos por el impedimento de ejecutar tronaduras a raíz de una medida cautelar del Tribunal Ambiental ya suma 235 trabajadores. Fue producto del llamado de muchos colegas que no son socios míos. Y sentir esa angustia, esa pena, a mí me mata. Yo a los chicos los quiero, creí el aso, y eso duele. Y escuchar esas despedidas de gente que uno de repente no trata día a día, a mí me duele, me duele en el alma. Y eso provocó el video. Nos trasladamos desde Punta Arenas hasta Isla Riesco para conocer el testimonio de los trabajadores y de cómo ven esta crisis internamente. Los plazos se acortan y pronto entrarán en un periodo en el que la empresa no podrá recuperarse, producto de un plazo interminable del Tribunal Ambiental para levantar la medida cautelar. El llamado es a crear conciencia, crear conciencia que detrás de todo esto hay familias que están perdiendo todo, una fuente laboral, no es cierto, tanto para nosotros, para los trabajadores, para sus familias. Para nosotros es un tema muy grave. No sé si habrán visto ya en las faenas el ambiente es muy bajo anímicamente. Y es eso más que nada, que apuren la causa, que den una resolución rápida. No puede ser que una causa esté más de dos años frenada por técnicos, que ya están aprobados por 16 instituciones del Estado. Hasta la instalación y con el propósito de escuchar el clamor de los trabajadores, llegó el senador Carlos Bianchi. Además, pudo conocer en profundidad el complejo. ¿Qué es lo que me preocupa en lo personal? Por supuesto, lo primero, el aspecto humano, la situación laboral de las y los trabajadores, particularmente hoy día de la mina invierno, que ven cómo en un proceso que, si bien puede estar conversado y pactado con ellas y con ellos, podría generar una cesantía aún mucho mayor de aquí al mes de noviembre. Ahora, uno espera que efectivamente quienes determinen el que si va a existir o no tronaduras tengan el total conocimiento y para eso lo deseable es poder conocer acá in situ, en el terreno, la situación de la minera invierno. El gerente de la minera destacó la visita del senador, puesto que es tremendamente valioso para la empresa que los parlamentarios entiendan las operaciones de la mina, pensamiento que difiere totalmente de la senadora Carolina Goych. La senadora siempre y públicamente ha dicho que ella es una persona que no quiere el desarrollo del carbón en Magallanes y ha sido consistente con esa posición. Lo que sí lamento es que esa posición la sostenga sin que nunca haya venido a ver minera invierno desde que entró en operación en febrero del año 2013. Ella no conoce la operación de minera invierno. Minera invierno en Isla Riesco ha logrado innovadores sistemas de cultivo de distintas especies vegetales que permiten la reforestación. Además, hay cruces en el canal Fitroy diariamente y gratuitos para los residentes. También mantenciones de la ruta I-50 que conecta y conduce a Río Verde. Un reportaje de Ricardo Rodríguez y de Sebastián Vera. Y sobre el tema diremos que la Secretaria Ministerial del Trabajo y Previsión Social calificó como una semana negra al aspecto laboral de Magallanes los despidos ocurridos ayer en minera invierno. Agregó que están entregando colaboración, están prestando apoyo a los trabajadores y que sin duda esto se verá reflejado en forma negativa en cifras de empleo y desempleo. No se ve fácil el panorama laboral para la región con la salida de tantos trabajadores de un mismo empleador. En la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo dicen que están en contacto con los dirigentes sindicales de Mina Invierno y el viernes se reunirán a analizar opciones para quienes dejaron la empresa. La verdad es que tenemos así una semana negra desde el punto de vista de nuestra cartera muy preocupados por los trabajadores, por las familias. Hemos tratado de brindarles desde nuestras posibilidades el apoyo como Ministerio del Trabajo las herramientas que nosotros tenemos. Desde ese punto de vista se dispuso un fiscalizador que va a apoyarlos en las consultas laborales de los trabajadores y en la revisión de los finiquitos de forma exclusiva. Se reconoce que habrá dificultades en el mercado laboral regional para ofrecer a quienes dejaron la minera condiciones similares. Por ejemplo, en cuanto a ingresos. Por eso se prevé que el proceso de reconversión no será fácil. También se anticipa un impacto en los índices de desempleo regional. Hemos sacado un estimativo y pensando en el cierre de la mina como ha sido anunciado para noviembre si nos viésemos frente a esa dolorosa situación esto impactaría en más de un 1% los números de la región. La verdad es que es bastante alto si consideramos que Magallanes tiene una fuerza laboral de más o menos 88 mil trabajadores y la mina implica más o menos mil trabajadores. Por la tarde los trabajadores despedidos acudieron a la inspección del trabajo para el trámite de sus finiquitos. A ver, ¿se imagina vivir en medio, y esto todos los días, de excremento? Sí, de deposiciones. Bueno, eso es lo que viven a diario los vecinos del sector sur de Punta Arenas, el río de los ciervos, y puntualmente el pasaje que se llama José Barría Cárdenas. Por más de siete años, esta ha sido la manera que han tenido que vivir los vecinos del sector. Para Neila Pérez, convivir con el mal olor y la basura se ha vuelto algo cotidiano que ha afectado su vida en todos los sentidos. Yo tenía un motel, el motel quebró, por lo mismo, porque ¿quién va a querer venir a respirar? Caca, ¿ya? La caca corriendo, los perros todos sueltos, defecando. Entonces no sé qué es lo que más podemos hacer. Ahora estoy arrendando, los arrendatarios se me van por lo mismo, porque no pueden abrir ventanas, porque la caca, el olor a caca entra. Pero yo tengo que seguir pagando. Pago 50 mil pesos de basura. ¿Pueden decirme ustedes qué es lo que paga todo el resto de acá, que era un barrio residencial y ahora pasó a ser el barrio del Chavo del Ocho? Es por esto que el alcalde se reunió con los vecinos para dar una solución definitiva con la construcción de un alcantarillado que termine con las fosas sépticas y los peligros sanitarios. Hoy estamos por primera vez planificando la ciudad que estamos buscando. Yo dije 2023 o 2024. Todas las viviendas que estén al interior de la zona urbana de Punta Arenas cuenten con alcantarillado y que no se vierta ni una gota de aguas negras a los techos de Magallanes. Luego del anuncio de la construcción de un alcantarillado para el sector, no se hicieron esperar las dudas de cómo se apoyará a los vecinos hasta la construcción de esta infraestructura. Bueno, son 4.000 viviendas que están dentro de la zona urbana que no cuentan con alcantarillado. Y hay lugares que están muy, muy complicados porque mucha gente cuenta con agua potable, pero en pozos que son muy pequeños hay mucha gente de escasos recursos y es por eso que con municipalidad hemos conversado con algunos dirigentes de buscar una solución momentánea, parcial, parche, pero que pueda colaborar para que las juntas deben si nos pidan una subvención a la municipalidad para poder limpiar algunas fosas de personas realmente con escasos recursos. Los habitantes del sector se mostraron entusiasmados con la noticia. Me alegra mucho saber de que aquí la voluntad no nace de los vecinos sino que de la autoridad en decir, ¿cierto? De que pueden solicitar estos montos para que podamos ir de alguna manera trabajando porque claramente no todos los vecinos tienen los medios como para solventar este tipo de gastos que es lo que significa limpiar una fosa séptica cada dos o tres meses. En enero del 2022 comenzaría la construcción del tan anhelado alcantarillado para la zona sur de Punta Arenas, lo que permitiría mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Increíble, en pleno siglo XXI. En otro ámbito de la información, los profesores denunciaron que a sus colegas en Puerto Natales le descontaron de su sueldo los días no trabajado por la movilización nacional. En Punta Arenas temen que ocurra lo mismo. Ellos dicen que se podría arreglar esto con recuperación de clases, pero parece que este plan no quieren aceptarlo los sostenedores. Horas de incertidumbre viven los profesores de Punta Arenas que ya llevan cuatro semanas en paro porque deberían recibir sus sueldos en las próximas horas y no saben si se los van a pagar o les descontarán los días no trabajados. El tema fue objeto de análisis en una reunión de la Comisión de Educación del Consejo Municipal, donde los representantes de la corporación no aclararon cómo van a proceder. Hay un compromiso. Está dentro de la propuesta que el subsecretario de Educación le hizo a los dirigentes nacionales movilizados, donde se señala que recuperándose o existiendo un plan de recuperación las clases van a ser canceladas y la remuneración va a ser de manera íntegra. No nos preocupa porque hoy día se sienta una incertidumbre grande entre los trabajadores que las próximas horas recién van a saber si esos fondos van a ser traspasados. El problema es que no existiría hasta ahora el plan de recuperación de clases que se requiere para garantizar el pago de los sueldos. Y según los profesores, no hay voluntad del sostenedor para hacerlo viable. En Puerto Natales, donde unos 80 profesores pararon durante una semana, ya les hicieron descuentos en los salarios. Tenemos la información de Puerto Natales que siendo el día viernes el día en que se debería pagar la remuneración, les pagaron el día de ayer y les realizaron los descuentos porque el alcalde no quiso presentar un plan de recuperación. Al cierre de esta nota, los profesores de Punta Arenas seguían sin saber cómo recibirán sus sueldos, que se deben cancelar este jueves. Llega la primera pausa comercial de esta noche. Cuando regresemos en el servicio de la mujer y equidad de género, distribuyeron, repartieron preservativos. Este invierno no pases frío. En Sánchez y Sánchez estamos preparados para recibir esta fría temporada con excelentes productos de las mejores marcas. Por supuesto, al mejor precio, para que nadie pase frío. Un café calentito, una tostada o un rico calefactor para temperar los lugares más fríos de la casa. Que la calidez sea parte de tu hogar y tu familia. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Vida este invierno con Valfer. Valfer, los mejores productos para protegerte del frío ya llegaron. Aseguramos una amplia gama de calentadores de la prestigiosa marca Orbeez. Además, descubre los increíbles descuentos de hasta un 40% off que tenemos en parcas de las mejores marcas en todas las tallas hasta agotar stock. Visítanos en Zona Franca, módulo central local número 147 y local Sabatillas, o también en nuestro local de avenida principal. Valfer, tu mejor opción para este invierno. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Scanner Sur, líder en imágenes digitales en la región. Desde 1987, tenemos un equipo médico, técnico y de recepcionistas preparado para recibirle cordialmente y entregar el mejor diagnóstico al que puede acceder en Magallanes. Scanner Sur está acreditada por la Superintendencia de Salud. Desde 2012, atendemos en Clínica Magallanes y Mega Salud. ¡Suscríbete al canal! Este 2 de julio, todo Chile mira su cielo de forma segura. Sin lentes de sol, ni radiografías, sin cámaras fotográficas, ni celulares. Solo con lentes certificados o vidrio de máscara de soldador. Temporada de Eclipses. Que quede en tu memoria, no en tu retina. Campaña Nacional Eclipse Seguro. Infórmate en eclipseschile.gov.cl Chile en Marcha. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. A ver, sigamos informando. Gracias por continuar allí. Ya se lo había adelantado antes de la publicidad. La Oficina del Servicio a la Mujer y Equidad de Género se transformó en un centro de distribución de condones, pero también de educación, para evitar embarazo adolescente y para prevenir enfermedad de transmisión sexual. En Magallanes hay 16 centros de distribución de preservativos. El último en sumarse a la lista, gracias a esta firma, fue el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, donde entregarán de forma gratuita condones masculinos y femeninos. La importancia de estos centros es la distribución de los condones, ya sea femeninos o masculinos, pero además es lo que es la educación, la información que tenemos que tener todos para una conducta sexual segura, en lo que es no solamente el VIH, sino que en las enfermedades o infecciones de transmisión sexual que han ido en aumento en el mundo y en nuestro país, y particularmente en nuestra región también. Según las cifras del Servicio de Salud de Magallanes, al 31 de marzo de este año, se notificaron 17 casos de VIH, 14 hombres y 3 mujeres. En ese mismo periodo, se registra que fueron mayoritariamente las mujeres quienes solicitaron el test rápido para detectar la presencia del virus. Con la distribución de condones, también se busca prevenir el embarazo adolescente. Se va a hacer operativa la distribución a través de dos modalidades. Una, a través de nuestra oficina de IRS, donde ya nuestros profesionales han capacitado. La Serenidad de la Salud ya entregó la capacitación a todos nuestros profesionales y también a través del programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, que es las atenciones personalizadas que se hacen a través de la Dideco de la Municipalidad. Las oficinas del servicio están abiertas al público entre las 8.30 y las 13 horas. Durante el año pasado, la autoridad sanitaria distribuyó 12.126 unidades de condones masculinos en la comunidad, además de incorporar la distribución y educación sobre el condón femenino. No es que lo pongan en duda, pero allá llegaremos que ya lo veremos. El subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacio Covarrubia, anunció la construcción y el llamado a licitación para levantar un nuevo aeropuerto para Punta Arenas, mucho más grande y mucho más moderno. En consideración al término de la actual concesión del recinto aeroportuario de Punta Arenas, la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas quiere construir un nuevo terminal aéreo para la ciudad, más grande, y que responda a la demanda proyectada durante un periodo de 15 años. Un nuevo aeropuerto que va a ser sustantivamente más grande que el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo que conocemos y que nos quedó chico. El año pasado tuvimos 1.256.000 pasajeros, un 17,8% más que el año anterior. Por lo tanto, si vamos proyectando los flujos hacia el futuro, este aeropuerto nos va a quedar muy chico. La concesión a 15 años se estima recibirá un total de 2.300.000 pasajeros para el año 2037. Actualmente el aeropuerto tiene 6.700 metros cuadrados y el nuevo tendrá 16.000 metros cuadrados, aumentando también las puertas de acceso y los estacionamientos de 7 a 18. Esta es una región que el año 2018 tuvo un muy buen crecimiento con un 9.3%, casi dobló, o más que dobló, perdón, al promedio nacional de nuestro país de un 4%. Y desde el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y por mandato del presidente Sebastián Piñera, lo que estamos haciendo es recorriendo las distintas regiones de nuestro país, de modo tal de que podamos seguir apalancando este desarrollo económico y podamos seguir en la senda de crecimiento económico. ¿De qué parte vienes? De Santiago. ¿Qué te pareció el aeropuerto Carlos Ibáñez? El aeropuerto es pequeño en comparación a otras ciudades. Se nota que tuvo dificultades. Nosotros quisimos despegar ayer y no pudimos porque había exceso de nieve. Entonces, y además, claro, es pequeño, no es internacional. Definitivamente le faltaría quizá más pistas y también para que pueda conectar a la gente que está acá. Otra de las mejores que tendrá el nuevo terminal aéreo es que se ampliarán los estacionamientos vehiculares de 441 a 579 y se construirá un nuevo complejo para la Dirección General de Aeronáutica Civil. Para materializar esta imponente obra, destacó el subsecretario de Obras Públicas que se invertirán cerca de 70 mil millones de pesos. Llega la segunda pausa comercial de la noche. Cuando regresemos, es vital y fundamental la ley del cáncer. En Chile, cada hora mueren tres personas víctimas de cáncer. En Sánchez y Sánchez, no queremos que pases frío esta temporada. Abrígate con toda la tendencia, tejidos, chaquetas, aviadoras, parcas y mucho más. Cientos de zapatos para que combines con todos tus looks, formal, sport o casual. Moda y abrigo, lo encuentras al mejor precio. Una vez más, para ti y toda tu familia. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. En el confín del mundo, crece y se desarrolla Nova Austral, una empresa pionera que contribuye con el presente y futuro de nuestra región. Con más de 700 trabajadores, con un férreo compromiso del medio ambiente, con la responsabilidad social y generando productos con los más altos estándares de calidad mundial. Nova Austral, en sus centros al sur del estrecho de Magallanes y el centro de procesos en su planta de porvenir Tierra del Fuego. Somos líderes en Chile en no uso de antibióticos y con su marca 60Soul, abriendo nuevos mercados. Todos nuestros centros son certificados ASC como acuicultura responsable social y ambiental. Y la prestigiosa Monterrey Bay Aquarium recomienda su consumo en USA. Ya abrimos nuevo local Cross Sur Zona Franca. Más de 2.000 metros cuadrados de cómodos y amplios pasillos que te invitan a descubrir un mundo de alternativas para mejorar tu hogar. Ven y sorpréndete con un sinnúmero de productos para los más variados gustos. Todo el diseño en camas, sillones, comedores, cuadros, artículos de decoración y mucho más. Estamos ubicados en Avenida Oriente Poniente, Manzana 14, Zona Franca. Te esperamos de lunes a sábado en Cross Sur Zona Franca. Distribuidora Tío Rico, la distribuidora más dulce de Magallanes. Lo espera en sus dos locales con las mejores marcas y los más convenientes precios. Armando San Cueza 12.55 para comerciantes, donde encontrará todo lo que necesita para su negocio. Y de manera especial para las mascotas, la prestigiosa marca Master Dog. José Nogueira 11.77 con su sección de cumpleaños, Baby Tower y todo tipo de celebración. Junto a nuestra tradicional variedad de dulces y chocolates y los mejores alimentos para su despensa. Tío Rico, siempre pensando en la familia magallánica. Este invierno, viralicemos la prevención. ¡No te caigas! Si vas a estornudar, cúbrete con el antebrazo. Llévense las manos seguidos para proteger a su familia y mascotas. Si un abuelito no quiere comer o lo ve llorentado, póngale una frazada y llévelo al centro asistencial más cercano. Y si una guaguita tiene fiebre, los labios molados. O si le marca la costilla de espiral, también lléverá. Y si tienen dudas, pueden llamar a Salud Responde. Chile en Marcha. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. A ver, sigamos. Desde el Ministerio de Desarrollo Social aseguraron que velarán para que el único postulante a hacerse cargo de la administración del Centro de Larga Estadía para Adultos Mayores en Punta Arenas, cumpla con todas las exigencias requeridas. En tanto, los funcionarios que están pidiendo, que sea el Servicio de Salud Magallanes quien continúa administrando este centro. Con distintas manifestaciones, los trabajadores del Centro de Larga Estadía para Adultos Mayores se oponen al proceso que licita la administración del lugar y en el que solo hay un postulante, una entidad privada de la que no se conocen mayores antecedentes hasta ahora. Les preocupa que el proceso termine afectando la calidad de atención en el recinto. Merma los cuidados clínicos que requieren los adultos mayores de Lelian Magallanes. Estas nuevas bases parten con un per cápita menor para los adultos mayores y también parte por disminuir los funcionarios que trabajan con nuestros adultos mayores. Piden que siga a cargo del lugar el Servicio de Salud Magallanes, entidad que no se presentó a la licitación. Ese proceso está a cargo del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, pero fue el Ministerio de Desarrollo Social el que salió a aclarar las dudas. Estamos muy preocupados de que el oferente que esté presentándose y que se va a saber recién el 22 de julio sea el mejor y el más apto para poder atender a nuestros adultos mayores teniendo claro también que en la región tenemos una característica especial donde no contamos con un geriátrico, ¿cierto? Y que en su minuto el Servicio de Salud también tomó a estos pacientes que se encontraban en el geriátrico antiguo, ¿cierto? Y que los tomó en este Lelian, aún no siendo del perfil, ¿ya? Aclara que en la licitación postulan las instituciones que cumplen con los requisitos y que no pueden obligar a algún operador a participar. Esto en referencia al Servicio de Salud. La estabilidad laboral de los funcionarios es otro tema que preocupa en caso de que asuma una nueva administración. Vamos a hacer la recomendación de poder entregar los currículum también de estos trabajadores que han entregado tanto tiempo, su tiempo, valga la redundancia, la atención de estos adultos mayores. En caso que el único oferente no califique, el Servicio de Salud Magallanes seguiría a cargo del centro de larga estadía para adultos mayores hasta que otro proceso defina a quién se haga cargo de manera definitiva de este recinto. Y esto es muy preocupante porque en Chile cada hora mueren tres personas por cáncer. Por eso se ha levantado en todo el país una gran polémica por la incertidumbre sobre el presupuesto para financiar la Ley Nacional del Cáncer. Durante la jornada la Agrupación Oncológica de Magallanes se reunió con la senadora Carolina Goit para tratar este tema y otros temas en detalle. Ha sido una reunión muy enriquecedora, informativa para saber más o menos en qué situación se está en este momento. Si bien nosotros igual tenemos contacto con las agrupaciones en Santiago y estamos por ahí también informados, es súper bueno tenerlo desde la visión de ella. Al respecto la senadora agregó. Primero quiero destacar y agradecer el trabajo que ha hecho la Agrupación Oncológica de Magallanes porque han sido la voz de muchas familias, de muchos pacientes que hoy día no solo respaldan la Ley Nacional del Cáncer, sino también le piden al presidente que cumpla su palabra. Durante el encuentro aún se hizo notar la molestia entre los asistentes por el desacuerdo entre el gobierno y los parlamentarios respecto del financiamiento de la Ley Nacional del Cáncer. Eso, sumado a los polémicos dichos que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, calificó de ignorantes a quienes pedían más recursos para el nuevo marco legal. No, totalmente lamentable la opinión que tiene el ministro, tanto de probablemente los parlamentarios que están llevando a cabo esto, pero además también de nosotros las agrupaciones y quererle decir que nosotros no somos personas ignorantes, somos personas que somos muy informadas. Entonces no puede hacer una acusación de esa manera, eso es una ofensa. En el Hospital Clínico de Magallanes actualmente son 250 y 300 pacientes que se atienden por esta enfermedad, quienes esperan con ansias mejorar en el tratamiento de su patología. Al respecto, conversamos con don Víctor Hernández, paciente y secretario de la agrupación, quien amablemente accedió a compartir su historia con nosotros. Tengo el cáncer de colon, etapa 2. ¿Hace cuánto fue diagnosticado? Hace como 2016, tres años atrás. O sea, primero me asusté porque siempre se hablaba del cáncer y en años anteriores, mucho cuando uno conocía la palabra cáncer, a muerte. Mira, las quimios fueron favorables. Fueron ocho etapas de quimio que eran tomar pastillas de mañana y de noche. Y bueno, gracias a Dios todo salió, fue evolucionando bien con el tratamiento y todo. Aún quedan temáticas por resolver para que la gran mayoría de pacientes oncológicos puedan correr con la misma suerte que don Víctor. Y tras un año de intenso trabajo en la Escuela República de Croacia con estudiantes extranjeros, se preparó, elaboró y publicó un manual. Esto para ayudar a la inserción de estudiantes de otros países en diferentes establecimientos educacionales de Magallanes. La Escuela Croacia tiene 503 alumnos y de ellos 38 vienen de otros países. El año pasado los extranjeros aquí eran solo 17, lo que da cuenta del impacto de la migración en el sistema escolar. Este recinto fue el escenario de un proyecto para diseñar un modelo que apoya a los alumnos extranjeros y sus familias en la integración. Me siento normal. La primera vez que vine a este colegio fue con asombro, en verdad, del tamaño que era, los estudiantes, todo. Todo es hermoso en esta escuela. Es muy educativa, representa todo lo que hemos hecho. Yo me siento bien en este colegio, me siento agogido porque en tercero básico me cambié y he vuelto y después me volví a cambiar y he vuelto. Y ahora volví a esto. ¿Cómo te sientes con tus compañeros? Yo me siento bien con ellos porque más que nada son súper buena onda y son buenos conmigo. He aprendido también muchas palabras nuevas o formas de hablar. También he aprendido de comida, los que les guste también, todas esas cosas. Nosotros hacemos una acogida con la familia. También nosotros le colaboramos a ellos en lo que tiene que ver con algunas orientaciones para hacer su regularización de documentos. También le facilitamos el acceso gratuito al ropero escolar, al uniforme. Todo lo que tiene que ver con asistencialidad, el acceso a los beneficios de alimentación. Las experiencias de los escolares y sus familias sirvieron a los especialistas para elaborar este texto con las recomendaciones para la integración escolar. Generando un manual de acogida que va a ser repartido en todos los colegios y que va a ser utilizado en la región completa. Y el manual de alguna manera junta todo lo que se pudo recoger en todos los talleres que trabajaron los jóvenes, los niños. En este caso son niños, donde se pudo focalizar y ver cuáles eran las problemáticas, tanto relevantes o tanto también aspectos negativos y positivos de qué es lo que les costaba a ellos trabajar en el colegio, en el aula. El manual de acogida de los alumnos extranjeros será distribuido en todas las escuelas públicas de Magallanes. El trabajo de un año que llevó a su publicación fue financiado por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS. Este invierno no pases frío. En Sánchez y Sánchez estamos preparados para recibir esta fría temporada. Con excelentes productos de las mejores marcas. Por supuesto al mejor precio, para que nadie pase frío. Un café calentito, una tostada o un rico calefactor para temperar los lugares más fríos de la casa. Que la calidez sea parte de tu hogar y tu familia. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Vive este invierno con Valfer. Los mejores productos para protegerte del frío ya llegaron. Aseguramos una amplia gama de calentadores de la prestigiosa marca Orbeez. Además, descubre los increíbles descuentos de hasta un 40% off que tenemos en Parcas de las mejores marcas en todas las tallas hasta agotar stock. Visítanos en Zona Franca, módulo central local número 147 y local Sabatillas. O también en nuestro local de avenida principal. Valfer, tu mejor opción para este invierno. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center. Además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! Al despedirnos algunas consideraciones. Primero decirles que está en la página, la vamos a incluir ahí en pantalla, itvpatagonia.com. Si quieres revisar el informativo, algunos datos, ver algo más de nuestra programación, interiorizarse más de nuestro canal. Bueno, ahí está, www.itvpatagonia.com. A propósito de nuestro canal, estamos a 10 días de nuestro aniversario número 22. El próximo mes, el día 7 de julio. Dale la bienvenida a Consuelo Flores, una periodista que ustedes han escuchado y han visto. Se ha integrado en las últimas horas al trabajo de ITV Patagonia, de ITV Noticias en particular. Desearle lo mejor. Ya llegan los datos del tiempo con Yarisa Fuentes Saldivi. Después tenemos televisión abierta, el programa de los miércoles en su canal regional. Conduce Marcelo Octavio Pérez. Hoy, el tema de minio invierno y desarrollo sustentable, además. Por lo que a mí respecta, será hasta mañana. 21 horas, 25 minutos. Nos vemos. Buenas noches. Pero nos vamos a ir con estas imágenes, porque en consideración al término de la actual concesión del aeropuerto, Obras Públicas quiere construir un nuevo terminal aéreo para Punta Reina más grande, más moderno, que responde a la demanda proyectada para los próximos 15 años. Actualmente, el aeropuerto tiene 6.700 metros cuadrados y el nuevo tendrá 16.000 metros cuadrados. Va a aumentar también el número de estacionamientos vehiculares de 440, hablan de 579. Bueno, eso es lo que se proyecta. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Dreams, hotel, casino y spa. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Presentaron ITV Noticias, edición central. Música Valfer, la gran diferencia en zona franca.